¿Qué es el presidente de los Estados Unidos? Y dice que el 47% justamente, Patricia, están con el presidente y el 47% con Mitt Romney. Ahora, 47% de nuestra población, entre ellas Janice, creen que el papel del gobierno debe ser un papel muy grande, amplio, mostrado por la agenda de este presidente con sus dichas reformas, cuidados de salud, sus aumentos de impuestos y el papel grande que debe llevar el gobierno. Eso es lo que dijo él. Y lo que dijo él es una cosa informal, no un discurso entre amigos, esta cosa que fue ilegal que hicieron en esta cámara. Es decir esto, yo no me voy a preocupar por el 47% de la población que cree en otra filosofía, otra visión de Estados Unidos, que yo no comparto. Y en gran parte ellos sí creen que creen y están tratando ellos de crear una dependencia con gran parte de nuestra población, como se ha hecho en Grecia y España y en Italia. Y eso a la larga no es sostenible y va a ser un desastre para este país. Eso es lo que dijo Mitt Romney y yo lo comparto. Vamos a las encuestas que sí vi, la encuesta de Gallup, pero hay otras encuestas. Pero Gallup es la más respetada, la más grande de los Estados Unidos. En Colorado, Wisconsin, en estados decisivos, Janice, que el presidente Barack Obama tiene un porciento de un 5 a un 6. A nivel nacional, muchas encuestas, tú sabes que muchas cambias, está liderando todavía Obama por un 5%. Pero en los estados claves, está liderando en tres estados claves por un 6%. No sé si se puede leer que es en parte, porque es una reciente, es actual, por estos comentarios. ¿Tú qué opinas? Sabes que ha habido un cambio enorme. Obviamente los comentarios no ayudaron y le vamos a dar una parte aquí a nuestro amigo Adolfo Franco, a dar una medalla por ser el republicano más fiel al candidato Mitt Romney. Sí, porque ni los propios republicanos excusan las expresiones de Romney. Bill Kristol, que es un conservador como hay otros, las ha llamado arrogantes y estúpidas, porque realmente lo son. Si hay algo que no puede costearse ningún candidato, hasta un candidato billonario, es lo que el dinero no puede comprar. Y eso es tiempo. Se le está acabando el tiempo. Y esta carrera, hablando francamente, esta carrera es una carrera para él ganar. Porque debido a la economía, nuestro candidato, presidente Obama, se perfilaba desde hace tiempo débil. Y obviamente esa debilidad se ha ido perdiendo y ha ido ganando fuerza, su fortaleza. Y la perspectiva ante la gente y el público en general que se ve en las encuestas. Si te fijas para mí que Romney, sencillamente, Romney ganaría por la economía y a pesar de su campaña. Y lo contrario es cierto para Obama. Va a ganar a pesar de la economía y por su campaña. Porque la campaña de Romney es un gran disparate como la están ejecutando. Y eso se ha visto, hemos visto en los diarios y filtraciones, de que los directivos de la campaña hay una pugna interna. Esto siempre pasa cuando una campaña percibe de que no le está yendo bien a su candidato. ¿Cierto o no, Adolfo? Bueno, dos o tres cosas, sí. Sí, por contestar la pregunta directamente, yo llevo 30 años, igual que Janice, mucho más joven, mucho más bonita que yo, pero mucho más joven. Pero yo llevo 30 años en esto y cada vez que un candidato está por un poco detrás o no está ganando, siempre hay esta cosa de por qué, etc. Esto es muy común, esto es el drama de la política. Así que yo no voy a decir que es muy importante, yo para estar claro con los televidentes, formo formalmente parte de la campaña de Mitt Romney en este momento. Así que yo tengo acceso a lo que está pasando internamente. Y le puedo decir que estamos todos muy unidos. Ahora, con relación a dos puntos, el tuyo, Patricia, y el de Janice. Primero, sobre las encuestas en los estados claves. Otro periódico aquí, de Washington, D.C., creo que lo deben de leer aquí ustedes, salió esta mañana. Dice, cuestionando muchas de estas encuestas, porque según una investigación, están los sondeos, favoreciendo un 20% más, los sondeos, los que están usando como la base, 20% más demócratas que republicanos. Así que yo tengo acceso a lo que son los sondeos internos nuestros y no muestran ese margen.